Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a este canal Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Gracias por ver el video Y activa la campanita de notificación para que te puedan llegar todas las notificaciones Pucharle o le dice todas acá Bueno, vamos a empezar primeramente antes de hablar de los cabecillas Uno de los principales cabecillas de Soyapango que acaba de caer Vamos a leer lo que dice la madera del diario El Salvador En lo cual dice El arzobispo de San Salvador Respalda el cerco de Soyapango Abajo también dice El gobierno de El Salvador reporta más de 140 capturas en el cerco Soyapango El arzobispo de Escobar Alas La propuesta de la reforma de pensiones beneficiará a los trabajadores El Ministerio de Obras Públicas reporta un 70% de avance en la construcción del paso a desnivel en Juan O Pico Bueno, esas son las noticias que se miran acá en el diario El Salvador Bueno, pueblo salvadoreño También vamos a leer los tweets que acaba de poner el mandatario, el presidente Nayib Bukele El tata de la oposición La pesadilla de la oposición En la cual van a tener que aguantarse otros cinco años más Donde en su publicación de Twitter dijo el presidente Nayib Bukele El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país Está totalmente cercado desde ayer en la madrugada En menos de 48 horas Más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco del control territorial Y ahí podemos ver el video que deja el presidente Nayib Bukele Mire, aquí lo vamos a ver Ahí pueden ver ustedes el video Como los elementos de la Fuerza Armada FAES Ingresaron a territorio Sopayaneque En Soyapango En Soyaciri Cabal, uno de los municipios más poblados Y en los cuales No tendrán escapatoria Los pandilleros Ya que tienen cerradas todas las entradas Y salidas de Soyapango Para evitar cualquier fuga Y podemos ver Nuestros soldados Siempre al pie del cañón Combatiendo la delincuencia Para el bienestar De nuestro pueblo salvadoreño Mire, chulada Como ingresó Mira que chulada Mira eso Pueblo salvadoreño Se lo voy a poner así Miren Vamos a ver Miren que chulada Mira Aquí por aquí Lo voy a poner de por acá Cómo viene entrando La policía O los soldados Ya van a ver en la noche Cómo ingresaron A altas horas de la madrugada Mire la señora Barriendo tranquila Mire Vamos a ver Vamos a ver Ya va a salir la imagen Que les digo Ahí está Mire Así fue como ingresó Ahí va Mire Diez mil soldados Mire Wow Increíble Y todos Por el bienestar Del pueblo salvadoreño Mire, mire, mire Y eso es lo que no le gusta A la oposición Eso es lo que no le gusta Que ahora los soldados Están Para beneficiar Al pueblo salvadoreño En esto también El manatario Escribió otra cosa Aquí En Twitter Donde dice Por cierto Nunca en la historia De nuestro país Se había logrado Concentrar Una cantidad Así de tropas La movilización De una división Completa Del ejército Solo estaba En manuales Pero jamás Había hecho Se había hecho En El Salvador Esto también Es un logro histórico Sin presidente Anunció El presidente De la república Nayib Bukele Les cayó la boca Bueno Pueblo salvadoreño Vamos Hoy vamos a la noticia En el cerco De Soyapango Han caído Dos principales Cabecillas Buscados Por la policía Recordemos Que Soyapango Ha sido un municipio Muy golpeado Y acorralado Y preso En manos De las pandillas Bueno Ahora Se dio La captura De Karina Beatriz Bonilla Alias La Reina Del Sur Que era La encargada De recibir Todo el dinero De las extorsiones De toda La colonia Las Margaritas Soyapango Esta mujer Es la compañera De vida De alias El Danger Una de las 15 sillas Que dirige La MS-13 Y aquí vamos a ver La foto Aquí está Ella Ella es conocida Como Alias La Reina Del Sur Danger Está en prisión En abril Dice El Danger Está preso Pero ella Era la compañera De vida Dicen aquí Las autoridades De la PNC En lo cual La capturaron Ella era la encargada De recoger El billullo El billete De toda la colonia Soyapango Y También Dice aquí Las autoridades Que Amenazaba A la gente Que el que no Pagara la extorsión Le podía mandar A dar en la nuca Si ella quisiera Bueno Aquí tenemos Al otro Otro de los cabecillas Otro de los más buscados Aquí pueden ver Ustedes Dice Capturan A uno de los Pandilleros Más buscados En la colonia San José Soyapango Se capturó A Guillermo Alexander Pineda Alias Lazy Ranflero De la 18 Revolucionario Uno de los pandilleros Más buscados Del país Quien ordenaba Dar en la nuca Y poner la extorsión A nivel nacional Ahí pueden ver Ustedes Ahí Vamos a ver Ahí pueden ver Ustedes Al señor Ahí están Ahí lo tienen Ustedes A este señor Lo acaban de capturar Bueno Entre otras cosas También vamos Vamos a leer Mucho También Traemos Declaraciones Del ministro De la defensa Merino Monroy Quien dio Declaraciones Sobre los frutos Y lo que se está viviendo En el cerco De Soyapango En el cual También ha dejado Claro Que el cerco Es para los malacates Y no para Para la gente Honrada Así que Veamos Unas declaraciones Del ministro De defensa Merino Monroy Que nos dice Donde dice Donde dice Que indica Que la fase 5 Del plan control Territorial Se basa En una planeación E investigación Previa De inteligencia Policial Y militar Veamos Por favor Planificó Cómo íbamos A ejecutar Esta fase Pues consideramos Las características Del lugar Donde íbamos A operar Como Qué personajes Qué delincuentes Habían en ese lugar Cómo es La población Para ver Qué actividades Íbamos a desarrollar Y aquí hay una Combinación De aspectos técnicos Con la parte Profesional Con la parte Humana El recurso humano La policía nacional civil Ellos Con 1500 hombres Tienen Esa capacidad De poder Saber Quiénes son Donde Viven Y también De la tecnología Que tienen Para lograr Identificar Y darle seguimiento Pero no así La capacidad De poder Generar masa De poder Concentrar 8500 Policías Eso es lo que Sí puede hacer La fuerza armada Y combinando Ambas capacidades Es que Hemos llegado A esos lugares A extraer Entonces lo que Hacemos es que Llegamos al lugar Llegamos a un punto Específico Cercamos el punto Y policía Y fuerza armada Llega al lugar Con la información Que ya se tiene A verificar Si se encuentra La persona Si se encuentra Pues de manera Inmediata Extraída Y sigue todo el procedimiento Muy exitosa Tal y como fue Planificada Para lograr Extraer Que ha sido Una operación A este momento Muy exitosa Tal y como fue Planificada Para lograr Extraer Del municipio De Soyapango Los pandilleros Y los colaboradores De ellos Que ha sido Una operación A este momento Muy exitosa Tal y como fue Planificada Para lograr Extraer Del municipio De Soyapango Los pandilleros Bueno ahí pudimos ver Unas declaraciones Del ministro De la defensa Donde también Anunció Que han capturado A 140 Pandilleros Bajo este Régimen de sección Y bajo este Cerco de Soyapango Donde está sitiado Desde el sábado Desde las 3 de la mañana Donde se movilizó La fuerza armada Movilizó 8500 soldados Y la PNC 1500 Haciendo una suma Total de 10.000 Efectivos En las calles Donde han rodeado Por completo Soyapango Verdad También el ministro De defensa Explica Las herramientas Legales Como el régimen De sección Necesaria Para el combate De la criminalidad Recordemos Que si Nayib Bukele No tuviera El respaldo De la Asamblea Legislativa Nunca se hubiera Hecho este cerco O sea Gracias a Dios Que el pueblo Salvadoreño Se quitó Esa venda De los ojos Y le dio La mayoría Calificada A la bancada Cian Para poder Darle Gobernabilidad A nuestro presidente Nayib Bukele Recordemos Que los partidos Del pasado Lo único que hacían Era boicotear O querer bloquear O querían desmantelar El plan control Territorial Del presidente Nayib Bukele Con sus circos baratos De interpelar Al ministro de defensa Merino Monroy Y al director De la PNC Nunca pensaron En el pueblo Solo pensaron En ello Para desgastar Al gobierno Quisieron A toda costa Desmantelar Y quitar El plan control Territorial Ahora ya sabemos Por qué Estaban en contra Estos incapaces Buenos para nada De arena Y del FMLN Pero escuchemos Las herramientas Que dice Acá El ministro Merino Monroy Eso ya no va a suceder Y de hecho Por esa razón Se hizo Se ha pedido Una prórroga Del régimen De excepción Para que nos permita Poder Seguir haciendo Este trabajo De tal manera Que los delincuentes No estén Entrando a la cárcel Y a las 72 horas Estar afuera Hay varios De los delincuentes Que se han detenido Que ya estuvieron Detenidos Anteriormente Le voy a poner El caso Del delincuente Que estaba Escondido En una cloaca En la Margaritas Esta persona Estuvo detenida Anteriormente Había estado detenida Y parece que salió El 2016 No me recuerdo La fecha En que salió De la cárcel Y ya estaba Tranquilo Como que si nada Había hecho Y era Un individuo Que es un corredor De clicas Es con un nivel alto En la estructura Pandilleril Esa persona Como otros Ya no volverán A ver la luz Del día En las calles ¿Por qué? Porque ahora Les van a aplicar Lo que la ley Establece Por todos los daños Que le han hecho A la población Y obviamente Ellos no van a salir En 5 o 6 años Vimos como Recientemente La fiscalía Anunciaba La condena La pena Que les cayó A unos delincuentes Que eran aproximadamente 252 años De cárcel Pues eso es lo que le espera A todos estos delincuentes Y por esa razón Nosotros le decimos A la población Que tenga la tranquilidad La confianza La seguridad Que estos delincuentes No van a salir Nuevamente A causarle daño Por lo tanto Que tengan el valor De denunciar Porque a muchas personas Les da temor Denunciar Porque iban a salir Con sed de venganza Pues eso ya no va a suceder Y de hecho Ya lo estamos viendo Con las condenas Que están dando Los jueces Bueno ahí pudimos ver Una de las declaraciones Del ministro de la defensa Merino Monroy Entre otras cosas También Fíjense que La gente De arena Hay gente de arena De que se siente Deseccionada De su propio partido Aquí tenemos Un testimonio De acá El señor Mauricio Habló con un arenero Y le dijo De que había quedado El mirado De tantas Envergüenzadas Que había hecho Su partido Y que él Toda la vida Había sido Arenero Y que votaba Por arena Pero que se dio cuenta De que ese partido Había hecho Unas Marranadas Si se puede decir Unas cochinadas Que no beneficiaron Al pueblo Así que Veamos lo que dice Aquí don Mauricio Mejía Y donde dice Le ha puesto Como título Diputados Enemigos Del pueblo Pongámosle coco A las palabras De todo lo que le dijo El señor Vamos a escucharlo Con un amigo Hoy en la mañana Y me dice Mira Moris Me dice Vos sabéis Que yo toda la vida He sido de arena Pero He visto tus videos Me dijo Mi esposa Se congregó En una iglesia Y me ha llevado Ella a mí Y estoy Hoy estoy persuadido Que de verdad Se han cometido Injustices tremendas En este país Difícilmente Me dijo La gente Va a reconciliarse Con estos gobiernos Anteriores Yo no te digo Que este gobierno Es bueno Pero las porquerías Que hemos tenido Y esta gente Lacra Que hemos tenido Y mira Que yo toda la vida He sido de arena Pero de verdad Me dijo Imagínate Esa receta Que se han hecho Me dijo De las pensiones Y multiplicar Y multiplicar 6 mil dólares Por 12 meses Y por 30 años Y esto Como que es un premio Que le están dando Como que es que Dejaron al país En buenas Condiciones Me dijo Cuando lo que han vivido Es de la pobreza Me dijo La miseria Y la muerte Del pueblo Tienes razón Lo que tú Hablas Ahí en los videos No hombre Es como estas niñas Del frente Me dijo Exigiéndole al gobierno Que cuál es el control Territorial Fiscalizando el dinero Y que no ven Todos los aperos militares Que ha comprado este hombre Para combatir la delincuencia Si es un lujo Me dijo Todo tiene valor Y también la comida Que tiene que darle El ejército A la policía Me dijo No hombre Es que esta gente Y por qué no le exigieron A su jefe Me dice Hoy hablamos con mi mujer Esto aquí Me dijo Te has vuelto más político Más consciente Le digo Si me dijo Y tenés razón Tú me dijo Por qué no le exigían A sus A sus Jefes Cuál es el polígono De tiro O le fiscalizaban Cuál es El que le iban a prestar Para que practicaran Me dijo O las armas Que le iban a dar El dinero Inclusive arena Me dijo Como cuando Negociaba Con aquellas bolsas De dinero Qué cantidad De muertos Iban a haber Mensualmente O al año Que tremendo Moris Me dijo De verdad Que ha sido injusto Totalmente Me alegro Le digo yo Que pensé así Todavía es posible Recuperar la buena gente Le digo yo Porque hay viejos temáticos Que nunca va a cambiar Pero Dios tiene que hacer La obra en cada uno De nosotros Como un verdadero ciudadano Y entender Que el menesteroso Y el que más necesita Hay que ayudarle Como yo digo Una cosa Miren Es importante Que el fuerte No deje de triunfar El inteligente Pero que el débil No es incapaz Dice De poder controlar La delincuencia Si no le limita Dice La garantía civil Es al pueblo Y acaso No los mareros Le limitaba peor Pues Le limitaba A dónde salir A dónde ir A dónde entrar Dónde ir a trabajar A la hora de llegar A tu casa Y es más Mire yo tengo Historias horripilantes De esos mareros Que cada vez Que un jefe Tenía cumpleaños Pedí una niña Virgen De la comunidad Para que fuera A dormir con él Y que Lo último que dijo De que pedían Una niña Virgen Para ir a dormir Con él Mire gente Sinceramente Entró en impotencia Wow Solo me pongo En el pato De los padres De esa muchacha Que le decían Tu hija Va a dormir Conmigo ahora O si no Y la niña Una doncella Virgen Ir a Perder Su Ya imagino Lo destrozado Que se sentían Sus padres Me he quedado callado Porque me estoy Aguantando La impotencia Por esto Desgraciados Del FMLN Y arena No hay que Volverlos a poner Otra vez Hay que Eliminarlos Democráticamente Por culpa De ellos Por no saber Gobernar Y por culpa De ellos De no ponerse Firme Cuanta niña Cayó En las manos Del crimen Organizado Y fue abusada Y como dijo El diputado Cristian Guevara En un video Que subió Donde a una niña La metieron En una casa De Troyer Todos pasaron Encima de ella O sea Usted sabe De que me refiero Y que al final Dijeron Que la iban A Le iban A dar En la nuca Y la iban A enterrar En un hoyo Pero que la policía Les dijo Nombre Suéltela Y se las logró Quitar A saber Cuantas niñas Doncellas Pasaron por eso Y después Que las usaban Miren Pueblo Quisiera decir Un montón De cosas Estos areneros Y estos del frente Semejantes Pero me calmo Porque en las redes sociales Uno no puede Es que miren La verdad Siento una impotencia Una rabia Imaginar a las niñas De 14 15 años A la fuerza Y ya estamos Ya están convocando Una marcha Para el 16 De De diciembre Que van a ir A marchar Hasta la Procuraduría De los derechos humanos Parece que ya están Convocando Una marcha Donde dice Liberen Los inocentes Semejantes Hipócritas Mentirosos Si así hubieran Marchado Cuando nuestras Niñas Nuestras niñas Cuando nuestras Niñas Estaban siendo Abusadas Usadas A la fuerza Si así hubieran Marchado Y se hubieran Levantado Esos grupos De feministas Que solo son Tropas Hipócritas Si así se hubieran Levantado En marcha A pedir Que no tocaran A nuestras Niñas A nuestras Niñas Lo voy a dejar Hasta aquí Porque iba a continuar El video Pero es que no No me pasa Eso Así que Los dejo Nos vemos Más tarde Con otro Video Perdón Pero Ahorita Estoy Reventando Me hierve La sangre La impotencia Así que Gracias por haber Estado acá Suscríbanse Al canal Regálenme Su like Si no se ha Suscrito A nuestro Canal Suscríbase Acá Activa La campanita Notificación Acá Para que le Lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos Más tarde En otro video Ay perdón Lo hagan Nos vemos Más tarde